Un paciente con el virus de inmunodeficiencia humana en Londres podría ser la segunda persona en curarse de dicha enfermedad mediante un trasplante de células madre hemopoyéticas. De acuerdo con la revista médica The Lancet, científicos del Instituto de Investigación del SIDA, Irse Caixa, y del University Medical Center de Utrecht en Holanda pudieron demostrar cómo un paciente luego del trasplante lleva 30 meses sin el virus detectable. Se registró una señal de muy bajo nivel del VIH en el ADN del paciente y la carga viral en el semen era indetectable tanto en el plasma como en las células. Los investigadores recordaron que el primer caso registrado fue el de una persona de origen alemán, quien luego de un extenso muestreo de tejido completado de 3 a 5 años, se informó que estaba curado.